¿Qué hicieron? Sometieron a Juan Humberto Sánchez a la fuerza y a las armas porque era peligroso. Pero mi pregunta es, ¿quién es más peligroso? ¿Quién es más delincuente? Si un Estado que usa el poderío y usa sus armas y usa su estamento legal y militar para someter a una persona indefensa, para violar la garantía. Y decía él que él quería arreglar documentos para estar juntos con nosotros, para que así nosotros podíamos estar juntos con él también. Porque se le consideró un sujeto peligroso por haber militado en el Frente Farabundo, no obstante que en Honduras no había cometido ningún delito, que conforme a las leyes hondureñas y a la Convención Americana de los Derechos Humanos se pudiera establecer la justificación de privarlo de su libertad, de secuestrarlo de su casa y de torturarlo y asesinarlo al final. Que estaba entre medio de dos rocas en el río y que de ahí lo sacaron y que lo sacaron hacia la orilla del río y estaba con la nariz cortada, la lengua, los genitales, los ojos, una oreja, no la tenía. El Poder Judicial de Honduras no procedió a investigar los hechos. Las mismas Fuerzas Armadas no contribuyeron a esclarecer el crimen, sino que solamente a defenderse de que ellos no habían hecho este acto. El joven Juan Humberto Sánchez, de 27 años, retornó a su país, Honduras, en julio de 1992. Juan Humberto regresa a la aldea de Santo Domingo, municipio de Colomón Cagua, departamento Intibucá, a la casa de su madre, la señora María Dominga y su familia. Acogido a la amnistía decretada en 1992, a raíz de los Acuerdos de Paz en El Salvador, en 1991, que prometían un futuro mejor a los involucrados en el conflicto armado. Miembro de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, El Salvador, durante 11 años y él tuvo el grado de capitán en esta frente militar que luchaba por el poder en El Salvador y él también era operador de la radio Venceremos, que era la radio rebelde que tenía el Frente Farabundo Martí. Honduras a principios de los años 90 estaba en un proceso de democratización en el sentido de que se estaba tratando que el poder civil se afirmara sobre el poder militar. Si bien Honduras volvió al sistema democrático en el año de 1980 con una nueva constitución que se aprobó en 1982 y se habían elegido a tres gobernantes sucesivamente en forma democrática, todavía imperaban las Fuerzas Armadas como poder de decisión. La doctrina, que era la doctrina de seguridad nacional que se estaba implementando, se inicia y en 1979 logramos escuchar y logramos investigar, logramos documentar un caso de desaparición forzada y obviamente tenía todos los matices que eso nos lleva a confirmar ya en los años 80. Esto podría volverse a repetir, si bien hoy el enemigo ya no es el comunismo internacional o los movimientos armados, puesto que no los hay, pero sí esas estructuras autoritarias aún se mantienen. El día 8 de diciembre del 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la Corte Interamericana una demanda contra la República de Honduras conforme en el artículo 51 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La demanda se fundamentó en las violaciones con Juan Humberto Sánchez. La Comisión estableció en su demanda la detención arbitraria, tortura, ejecución y denegación de justicia en perjuicio de la víctima y sus familiares. Los familiares de la víctima otorgaron el poder para representarlos ante la Corte al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, y al Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, COFAD. Las organizaciones de derechos humanos en Honduras hacía mucho tiempo querían sentar en algún estrado judicial a un general de estos, quienes según ellos reportan ha estado comprometido en diversas violaciones a los derechos humanos y quien tiene abiertas investigaciones por corrupción parece ser en estos momentos por violación a los derechos humanos. Y creo que esto para el movimiento de derechos humanos es un avance. A los pocos días de haber regresado a su hogar, Juan Humberto fue detenido por primera vez por su vinculación con el FMLN de El Salvador, detención a cargo del décimo batallón de infantería de Marcala, La Paz, bajo las órdenes de Ángel Belisario. Al día siguiente fue liberado y esa misma noche nuevamente militares irrumpieron en la casa de su madre para arrestarlo, apareciendo tiempo más tarde muerto y mutilado entre las rocas de un río. Sí, la primera vez llegaron los militares y llevaron a mi hermano para la cárcel. El día siguiente lo dejaron libre y regresaron una noche a traerlo. Y fue cuando ya no lo volvimos a ver. Y arreglaron los documentos, me lo mataron. Eso fue lo triste que me lo sacaron de la casa. Los militares y no me lo volvieron a entregar, no lo volví a ver. Eso fue lo duro y saber la muerte que a mi hijo me le dieron. Para mí fue duro y ya es duro por no ver a mi hijo. Va a ser duro quizás hasta que ya no esté. Yo ya voy a descansar de estar con ese gran pesar que yo siento en mi corazón. Había visto que a él le habían socado las manos, lo habían amarrado hacia atrás. Eso era lo que yo deseaba, verle las manos, pero no me las quise enseñar. Pero ese mismo día que es liberado el 11 de julio, a entre 10 y 11 de la noche nuevamente él es capturado, es secuestrado de su casa por un comando especial en operaciones nocturnas con uniformes militares y encapuchados, su rostro pintado y es llevado con rumbo desconocido. Lo amenazaron a la familia a embrocarse en el suelo, a no mirar para arriba y lo sacaron, lo maniaron, lo amarraron y se lo llevaron. Yo quedé bastante mal. Que si no hubieran sido los de compadre que fueron a traerme a mí allá, yo a ver cómo estuviera. Estuve bastante enferma, pero ellos donde fueron y me trajeron, me trajeron a una clínica allí a La Esperanza y allí me pusieron tratamiento. Bueno, según los militares ellos dicen que justificando su acción de detención ilegal es porque tuvieron denuncias verbales de varios vecinos y del alcalde y del juez de paz de que esta persona estaba cometiendo asaltos en la zona. Ellos relatan incluso que lo capturaron con armas, con uniformes, pero eso no existe. Está probado judicialmente y por los testigos, sus padres y otros, que no aún por el propio subteniente Ángel Belisario Hernández, que está preso en este momento, que a él no se le encontró ninguna prenda militar. Pues yo lo que espero es que haya justicia. Porque por eso andamos acá nosotros, porque queremos ver que hay que arco, porque hasta este tiempo no se ha visto nada. Para mí es más duro, porque no sé que haya habido castigo de nada, como directamente, como que fuera que no es cristiano el que han matado. Y es hijo mío, lo siento, porque es un hijo. Y sentía temor, sentía yo andar acá, porque decía yo, si andamos ahí aclarando cosas, como ellos los habían sentenciado, que andamos aclarando cosas, los iban a matar. También yo siento temor. ¿Tú lo sientes? Siento temor en Honduras. No, 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 no.